¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poyerocho y sean bienvenidos a una nueva edición de... Comentarios románticos, el señor es romántico Y que nada te recuerdo que no te olvides de suscribirte para más videos ¿Alguien que tatúe vergas en Guadalajara? Sé de uno, pero tatúe de todo ¡Soy tremendo! Buenos días, si necesita algo puedo proporcionarle el número del muchacho del local Yo ya no trabajo ahí ¡Ah! ¿Qué caray? 27 de marzo de 2019 Marita saludando ¿Qué se le ofrece? ¿Qué tiene? No, perdón, estoy dormido ¡Ay, babosa! ¡Me asusta! Te ves rica, pero ando bien endeudada Eres hermosa ¿Te gustan los mayores? Háblame, ¿sí? Respeta a su esposa Soy viudo, ¿no te gustan los mayores, verdad? Oiga, esta es una página Ok, suerte en la bolsa, señor Gracias, eres tan bonita Sus necesidades no son problema mío ¿Eres casada? No, pero estoy en pareja Ah, ok, para ya no acosarte, entonces Jaja, gracias Bye, rícura ¡Qué rica estás! ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! Hay de tener bien rica y deliciosa tu empanada Agrégame tú, bonita Y pídeme amistad ¡Ah, chinga! ¿Estás retándome? Bueno, ¿te enseño una foto mía? Bueno, a ver ¡A su puta madre! ¡De lo que te pierdes, nena! ¡Ay, cabrón! Ok, y no todo es sobre señores También hay señoras Oye, me dijeron que coges rico Y no sé, ¿sabes? Quería, no sé, probar No sé si se pueda Te lo digo con todo respeto No vayas a pensar mal de mí También me motivó a escribirte Porque unas amigas mencionaron Que la tienes grande Que dejas a las mujeres Ese sillón de ruedas Y no sé Quería que me dejaras Sin válida a mí también ¡Ay, sí! Como si estas cosas pasaran Oye, güey Corta con Jennifer Me gusta O te pego 1.15pm ¿Por qué me quemas? Al chile Corta con ella O te desmadro Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Estás como para mí Ja, ja No digas No estoy tan culera Chale Esto creo que es un mensaje de ventas Dice Califica el vendedor Me interesa este artículo Me vale verga lo que a ti te interese Acabo de dar positivo Que te sigo estrellando, bebé Ya deja a tu esposo, porfa A mi esposa no la puedo dejar Pero ya ni dormimos juntos No sé qué dijo Pero miente Hola Diana Amiga Te admiro Sábado a las 7 y media ¿Por qué? Hola Dania Buenas noches aquí Porque eres muy sincera Muy sencilla Llamas a tus padres Y eres hermosa Te diría mucho más Pero tu novio se puede enojar Ja, 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 ja Estás una belleza perdida en el bosque Ten cuidado, caperuchita Te puede encontrar el lobo Ojalá fuera yo, mamá Charlie, vengo inspirado Sabrás a panochita Qué rico Ja, 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 ja Me duele Cómo me contestas en verdad Bueno, es mi disculpa Ah, ya, mejor ni te digo nada Mi culpa Créeme, no me interesa algo así como lo que tú quieres Y ya, en serio, déjame en paz Solo una pregunta más Si ya estás cansada y me vas a bloquear, ¿verdad? Cuando quieras platicar aquí estaré Adiós Güey, si te van a bloquear No puedes estar ahí, o sea Porque no puedo hacer nada ¡Bieeeen! Güey, estás muy bonita Te quiero hablar Pero yo soy machista Y tú muy feminista No concordamos Hay que salir ¿Qué dices? Paso por ti en la tarde Saldré con mi novio Ah, no hay falla Salimos los tres Nadie se ha preocupado tanto por mí Hola Miércoles a las 10 de la tarde Cuando pase todo esto Yo mismo viajaré para allá Yo sí te amo mucho a vos Ahora sos mi mundo Y otra mitad Y vos sos mía Y yo soy tuyo Eres una belleza ignótica Ojalá no tengas la voz grave Estrellas de metal Rock que han hecho pactos con el diablo Señora, le pido que deje de enviarme videos No te lo mandé yo Te lo mandó Dios Pero si tú lo quieres en Dios Te va a matar el coronavirus Pues dígale a Dios Que deje de mandarme videos Porfa Está bien, satanás ¿Cómo sabes eso? Si no me has visto ¿Cómo piensas eso de mí? Porque tienes una foto O eres blanco, delgado y guapo Ni que fuera William Levy Tampoco para tanto ¿Verdad que te engañé? Son originales esos hermosos Le voy a decir la verdad Me gustaría invitarla a salir Pero soy honesto No tengo dinero Soy pobre Pero también huevón Y no me gusta trabajar Entonces me voy por lo fácil Que sería una relación cibernética ¿Qué dices? Me acepto Crack, ídolo, máquina Relámpago, terremoto Estás como me la recetó el médico Muy buenona No te incomodes Porque gallina vieja da buen caldo ¡Qué buen servicio! Métanse a su casa Así como que se meten En lo que no les importa Hoy mamita Me gustaría meterme entre tus piernas Digo, la de la foto No, la del que publicó la foto Ay, qué mierda Acabo de aceptar la solicitud De un señor Y está bien colapsado Enviándome mensajes Y comentando mis fotos Help, bloquealo Señor ¿Esa persona es este? Ah, caray, soy yo Jaja, me gustas Ahora cálmese Pues oye, ya me gustabas Ahora me gustas más Jaja Me conquistan tus quecas Pensar correcto es lo que hago Ahora sí eres perfecta Eso me dice mi chico Chale, ¿por qué el golpe bajo? ¿Cómo es posible que no me quieran? Aquí tenemos una imagen De dos piñatas Y el comentario Está chichona la Susana Jaja, jaja Jaja, jaja Ah, pinche señor Le vale ver que si es piñata, güey Qué inflable o lo que sea Jaja, jaja Pasa pack, bebé Mejor te paso una peluca Y es pelón Jaja, jaja Eso se le paso de mierda Jaja, jaja ¿Cómo es que te puedo contratar? 7 del 3 del 19 Amor, hablemos ¿Cuál es tu número para llamarte por Whatsapp? Amor, ¿qué te encanta? 5 del 12 del 19 Dime qué quieres para novedad La llevaré a casa con mamá ¿Sí podemos hacer amistad o no? Johanna Tienes una llamada perdida de Daniel ¿Das miedo? Jaja Pues a chingar a tu madre Tú y tu miedo Jaja, jaja O sea, está buena Al parecer aquí tenemos a otro señor Enamorado de Bad Bunny Y dice Ay señor, no me envíes esas fotos Que ahorita ando con más personas Dale, bebé Es para que te calientes Pásame una tuya Y le envía una foto de Bad Bunny Jaja ¿Eres operadita de los ceros, hermosa? Sí señor ¿Cuándo te dejas ver y salimos? ¿A dónde? A tomar algo y a bailar Pero no puedo ¿Por qué? Porque yo perreo Jaja De ese culo guardame unos pedos Tengo voto el sábado Y quiero ir bien perfumado Amor, ¿estás como me la mandó el médico Libre de colesterol? Jaja Hola ¿Quién eres? Soy el operador que te atendió en Movistar Me gustó mucho tu voz Y guardé tu número Bien, encuentro harto weón lo que hiciste Solo te pido un favor y me sumo ¿Me puedes enviar un audio diciendo que me quieres? Así que vuelve arrastrándose, eh Aprovecho el fin del mundo y las pocas posibilidades de contactearte para saber de ti Antes de que uno de los dos ya no lo sepa Dime ahora tú No sé quién eres, creo que te equivocaste de perfil No, nadie sabe quién es Para eso se escribe Pero sí, me equivoqué al elegir escribirte Se dice gracias maldita cerda malagradecida No te aburres de estar encerrado Vente conmigo a mi casa, papi Aquí nos aventamos la cuarentena junto Perdón Y también la cuarentona, si quieres Ya estoy grandecita, bebé No mames ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Para que vean que no todo es señores Sino también hay señoras, wey Hola, mira, yo te quiero ofrecer amistad Así de a poco nos vamos conociendo Y vemos si podemos llegar a una relación seria Soy muy respetuoso, sincero, cariñoso Y doy todo por amor ¿Aceptas? ¿O tengo que ser lindo para estar con vos? Oye, las seis, parte tres ¿Quieres que te chope la concha? Peter Parker Contéstame ¿Ves cómo eres? Respóndeme ya ¿Neta no me vas a contestar? Andrea, contéstame ¡Neta quiero coger a contigo! Esta noche me voy a manosear Carla Oye, ¿tienes novia o algo así? No Qué bueno, porque te quería decir que si quieres ser mi novia Si quieres un mes después nos casamos ¿Qué te parece, bonita? Tengo una casa en Cancún Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Belleza divina Veo tu mirada en tus fotos Vayamos a caminar y me cuentas tus problemas Caminamos al parque, al museo A las torres, del centro, a las puentes Al centro histórico a ver las flores Seis hojas y media después Podemos caminar mientras me cuentas Te van a oler los pies de tanto caminar Te lo sobo que te huelan Ese es un verdadero hombre ¿De dónde eres? Platicamos por Whats ¿Por qué escribes así? ¿Cómo? Así de mal, con falta de ortografía ¿Por qué no? ¿Escribir es importante para ti? Sí lo es No te quito más tu tiempo Buen día Con letras vas a coger Las cosas como son ¿Y entonces qué es sabroso? ¿De qué o qué? ¿Si me aceptas una salidita? ¿Unas flores? ¿Un café? ¿Una ida al cine? ¿Y un beso? No gracias, tengo novio Entonces vamos a rompernos la madre Bien pensado Woody Me llamaste la atención Pimpollo Ah, pinches señores Hijos de su pinche madre Órale, ¿sabías que ya está penado Dejar en visto? Pero no importa Te iré a visitar a tu celda Y pediré visita conyugal Para que no extrañes Al mundo exterior Jeje Déjenme estrechar su mano De poeta a poeta No pienso casarme Jaja Además no soy de la religión católica Entonces me voy a bautizar En la religión En los testículos de Jehová ¿En los qué? A ver, a ver ¿Qué pasó? En los testículos de Jehová Nos bautizamos tú y yo Pero no nos vamos a casar Hasta que termines tus estudios aquí Juliana, si pasa tu trabajo por ti ¿Me aceptas una salida al cine? No ¿Y si te llevo unos esquites? Ah, estos pinches señores Traen algo con los celotes Me cae Hola Juan Soy Facebook ¿En qué le puedo ayudar? Hola Face Quiero borrar mi face Ya no quiero que lo borren Ya conocí a una muchacha Jajajaja ¿Quién le paga por despreciarme? Uno robándose el vuelto de las tortillas Para que usted me desprecie Ya me indigné ya Un precio razonable ¿Tienes hijos? No, y tu amor No soy tu amor ¿Por qué no tienes hijos? Quizás contigo puedo tener uno Gracias, yo prefiero tener hijos bonitos Yo soy bonito Es el día opuesto Y eso fue el video de la semana chicos Si les gustó no se olviden de suscribirse Dejar su like y compartirlo Para que llegue a muchas más personas Y este canal es bonito que les cae Yo soy Poyero Choy Nos vemos en la próxima Gracias, yo soy Poyero Choye Y este video de la semana chicos ¡Suscríbete! Gracias.